Decenas de útiles escolares y material pedagógico fue entregado a niños y niñas de una institución educativa en zona rural de Florencia por parte de la Policía Nacional. Esta es una noble causa de esta valiosa institución. El Departamento de Policía Caquetá, a través de subseccional de Carabineros y Protección Ambiental y articulados con el Grupo de Infancia y Adolescencia, nos encontramos desde la vereda La Holanda, escuela rural del llamado Charco Azul, desde donde lanzamos hoy la estrategia Regreso a Clases. Se logró la gestión de unos kits escolares, los cuales vienen acompañados, aparte de sus lapiceros, sus cuadernos, de unas cartillas que podrán ser ese acompañamiento al pensum académico que tengan los docentes en la educación de los niños, niñas y adolescentes. Igualmente, cartillas con todas las estrategias y con toda esa ayuda para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en nuestros niños, niñas y adolescentes. La Policía Nacional ha venido haciendo presencia en el corredor más conocido como Charco Azul. Aquí la sede La Holanda ha sido beneficiaria de varios proyectos que ha traído la Policía Nacional, quienes nos trajeron una alegría para con los estudiantes y padres de familia de aquí del sector. Parece algo muy bonito, un apoyo muy bonito de parte de la Policía, muy interesante. Nunca había vivido una experiencia de esa manera. Se siente uno gozoso de que tienen ese amor por la comunidad, por la niñez. Es algo muy bonito y que la sigan así y que Dios los siga fortaleciendo y les siga dando ese ánimo para que sigan adelante haciéndolo. Cada día mejor. La Estrategia País, la Estrategia de Protección a la Adolescencia e Infancia Segura, busca articular todas las direcciones de la Policía Nacional para brindar ese acompañamiento permanente a los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional. ¡Solidia la Iglesia Nacional!